Ventas por más de 1.200 millones de pesos es el balance parcial de la rueda de negocios realizada en la cuarta edición de la Feria Empresarial y del Emprendimiento que terminó hoy en Medellín. Más de 350 empresarios y emprendedores de varios sectores económicos se dieron cita en el recinto ferial. Esta rueda de negocios nos deja una expectativa de ventas de más de 1.200 millones de pesos con una expectativa de cierre del 60% después de seis meses de esta feria. Expositores de moda, bisutería, joyería y gastronomía, entre otros, mostraron sus propuestas e innovaciones en el encuentro ferial a compañías de Antioquia y Colombia. Puedan convertirse en clientes de largo plazo de estas grandes empresas que son nacionales y locales. En la feria también participaron expositores de los programas Mercados Campesinos y Hecho en Medellín.